El día de hoy nos encontramos haciendo una obra por parte del SENA, estamos en una parte de organización donde el Ejército Nacional nos envía a capacitarme de una forma de alta superioridad, por así decirlo. Somos varios soldados u oficiales que nos encontramos en esta labor. Esta información es muy buena porque aparte de que el Ejército no solamente es por parte operacional, también tenemos partes de proyectos para viviendas, para partes alegañas, partes afectadas por parte de la población civil. El Ejército no solo tiene labores de servicios, sino también trabajan en proyectos de vivienda, proyectos de construcción. Ellos vienen aquí a capacitarse y el día de hoy estamos trabajando en un curso que se llama Construcción Básica y Estructuras de Concreto. El objetivo de estos cursos es que ellos salgan totalmente capacitados para ejecutar dichos proyectos. Es un curso que tiene una duración de 40 horas, que para ellos complementan otros cursos que al finalizar se van a llamar un curso complementario de maestros de hoy.